La presidencia del Instituto da la bienvenida al debate. La persona moderadora da la bienvenida a la audiencia, presenta las candidaturas y explica las reglas del debate. Propuestas. Cada candidatura contará con cuatro minutos para presentar máximo cinco principales propuestas de los temas a abordar en el debate. Réplica continua. Cada candidatura contará con una bolsa de diez minutos para presentar propuestas, críticas, réplicas, preguntas y contrarréplicas acumulables. La persona moderadora intervendrá cuando la idea sea repetida o se haya agotado para ceder el uso de la voz a otra candidatura y el tiempo se interrumpirá. La ronda termina cuando se agotan los diez minutos de todas las candidaturas o las candidaturas ya no quieren hacer uso de la voz. Redes sociales. La comisión de debates convocará a la ciudadanía a emitir preguntas sobre el tema en formato de video, con una duración de diez segundos y se transmitirán una para cada candidatura. Cada candidatura cuenta individualmente con tres minutos para responder a la pregunta. Este proceso se realiza dos veces. Cierre. Cada candidatura cuenta con dos minutos para el cierre. En tu voz está el poder. El IEPC lo hace valer.